¿Para el proceso interno de la presidencia? Yo creo que la decisión que tomamos en general todos es en base a lo que marca la convocatoria. Habrá que cumplir con los tiempos y las formas que así lo marcan. Y desde luego el proyecto es hacer una propuesta seria a la ciudadanía para que tengamos los resultados que esperamos y ganar el primero. ¿Va a ser candidato de unidad? ¿No va a haber otro registro para el tercer distrito en este caso? Bueno, la realidad es que yo desconozco si alguien más se pudiera registrar. Yo en lo personal estoy armando un expediente correspondiente a un servidor y el viernes lo presentaré como lo marca la convocatoria. He platicado con varios de mis compañeros y afortunadamente he obtenido el apoyo solidario.